Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos y por abrir su mente y su corazón. Hoy estoy muy bien acompañada. Yo estoy segura que este tema a ustedes les va a llegar al alma, al corazón, a la mente, a cada partícula de su ADN. Eder Campos, desde México, viene directamente a hablarnos desde el código de magia. ¿Cuáles son los principios más importantes para hacer magia en la vida? Antes de prender las cámaras estábamos en una plática bien importante y bien especial porque él me decía, es que no son pasos, porque a mí ustedes saben que me gusta decir número uno, número dos, número tres. No son pasos porque son principios que hay que interiorizar, como los valores que tenemos desde que éramos unos niños, como los principios que tenemos en casa, que sabemos que tenemos que llevar adentro para que se puedan exteriorizar. Vamos a hablar de esto, mucha atención, porque son doce principios importantes para hacer magia en la vida. Eder, bienvenido. Muchas gracias. Como me gusta que estés aquí. Esto ya fue una promesa. Cada que estés en Colombia vas a estar en este diario porque nos encanta tu compañía y todo lo que nos enseñas. Muchísimas gracias, Diana. Feliz y agradecido, pero sobre todo emocionado de poder compartir un mensaje más. Yo creo que un día a la vez vamos compartiendo actos de conciencia para poder profundizar en lo que nos constituye y lograr aprender cosas que realmente nos funcionen en la vida cotidiana. Total. Es que yo creo que ahí está como la ciencia de la vida. En la práctica, ¿cómo podemos hacer de esas grandes cosas acciones pequeñitas que nos conduzcan hacia allá? ¿Por qué dices que principios, no pasos para hacer magia? A ver, hay que diferenciar y quiero aclarar algo antes de empezar, porque he recibido como muchos comentarios en diferentes canales y redes acerca de distintas personas que incluso tienen más investigación de estos temas. Algo que me di cuenta es que en estas escuelas, entre comillas escuelas, porque no son las escuelas que nosotros conocemos, son grupos en donde la enseñanza esotérica, que es la enseñanza que se transmite de maestro a discípulo, de padre a hijo, a través de esta tradición oral, ellos entienden que la tradición oral está transmitiendo no solamente un conocimiento, sino la energía que integra al momento de estarte yo diciendo algo. Y es tradición oral, no queda escrita. Entonces, la mejor manera de introducirse a esa enseñanza es siguiendo a esos lugares con las personas que han traído o han tenido por descendencia, ya sabes, por generaciones, ese conocimiento. El problema del hombre blanco es que metodiza las cosas. O sea, le ponemos un método o un paso a seguir. Cuando en realidad este tipo de conocimiento y de enseñanza que nos conecta con el cosmos y la naturaleza está constituido por principios y valores, no por pasos a seguir. Entonces, claro, cuando yo veo un paso a paso, es como puedo ver paso uno, dos y tres para algo que quiero aprender metódicamente que no tiene que ver con una conexión con la naturaleza o el cosmos. ¿Me explico? O sea, es como si quisieras hablar con Dios y tienes pasos a seguir. Como si la Biblia te dijera, a ver, paso uno, ¿no? O sea, es esto y esto y esto, paso dos, son versículos, estamos hablando de historias, estamos hablando, ¿me explico? O sea, de lo que va constituyendo una escritura. Estos doce principios se tratan de hacer una real conexión conmigo mismo, con la divinidad, con Dios, para así llevar a cabo la magia. Porque todos tenemos acceso a la magia, ¿es verdad? Todos tenemos magia, lo único que nos hace falta es despertar al mago en cada uno de nosotros. Que está dormido, en la mayoría de la gente. En la mayoría está dormido. Y curiosamente, está despierto algunas veces, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y además que la gente quiere hacer magia solo para aparecer el dinero, el millón de dólares, el carro último modelo, la casa bonita, el no sé qué. Pero la magia va mucho más allá de todo esto, Eben. Volvemos a lo mismo. Es parte de una relación con el cosmos. Y fíjate, cuando hablo de cosmos, significa orden. Cuando hablamos de cosmos, estamos hablando de un orden que efectivamente se juega un orden en todo. En lo totalitario, en lo iónico, en lo que nos constituye. El universo es universo. El cosmos, digamos que es el orden dentro del universo. El cosmos dentro del universo. Nosotros tenemos un cosmos y tenemos un universo interno. Digamos que el orden, que el cosmos en nosotros, nuestro orden, está constituido por las creencias, la estructura del lenguaje, las emociones. Hay algo que nos ordena a nosotros. Es un microcosmos. O sea, el orden en la magia, si ponemos un orden, ya lo estamos metodizando. Entonces, me quedo con lo que Sebastián Paukar decía. O sea, la magia no es un método a enseñar. Es una enseñanza a compartir. Pero se trata de formar nuestro propio criterio con el exceso de información, el poco conocimiento que hoy en día tenemos con tanto sobreestímulo en temas de redes. Y ya sabes, o sea, como cuánta gente tú conoces que tiene un montón de libros, no ha habido nada, pero que cree que la acumulación de ciertos libros ya le da cierto conocimiento o sabiduría. O el hecho de haber leído un montón ya puede tener acceso a cierta información. Pero si no hay un criterio del desde dónde, entonces no va a haber una claridad o una visión profunda de lo que realmente se quiere constituir para salir de lo que estás diciendo, que queremos dinero y esto y lo otro, pero no sabemos ni por qué y para qué. O sea, cuánta gente no conoces que de pronto, y lo logra, ¿no? O sea, lo logra, tiene esa parte económica, ese puesto, ese estatus, y al final llega, tiene todo y dice, ¿y ahora qué? Y ahora qué, no quiere parar, hay un vacío porque ya consigue el carro de sus sueños, pero ya salió otro más nuevo, entonces ya ese no le es suficiente y así vive en un mundo de desolación, de angustia, no es suficiente nunca nada. En este poquito tiempo vamos a descubrir estos principios y vamos a invitar a una acción a la que podamos acceder para llevarlo a cabo, ¿te parece? Principio número uno, y recuerden que no altera el producto, puede ser en el orden que quieras. Puede ser en el orden que sea. El primer principio voy a referir a Jordano Bruno, un místico ocultista de la antigüedad, que utilizaba el concepto de mundo, magia y memoria. Entonces, saber diferenciar entre una idea, una ilusión, la imaginación que nos ayuda a penetrar en ella, pero sobre todo el criterio. O sea, hablando del pensamiento es tener el criterio de lo que realmente sé yo, del dónde y el desde dónde va a partir aquello que yo quiero crear. Entonces, se tienen claras dos preguntas. ¿Qué es eso que quiero? Pero, ¿desde dónde es que lo deseo? Porque el deseo es el imán de lo que se quiere. Y aquí hay muchas cosas que la gente no alcanza a identificar en el primer principio. O sea, el ejercicio práctico es, tú puedes creer un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo lograr esto? Pero estamos cuestionando hacia afuera y no estamos instruyendo hacia adentro. Entonces, a partir de ahí es, yo ya estoy claro de aquello que quiero materializar. ¿Cómo voy a lograr un coche nuevo? Voy a lograr un coche nuevo. Ok, la claridad está en la instrucción. Pero ahora, ¿para qué quiero eso que quiero? ¿Cuál es el verdadero deseo? Ah, no, porque me va a hacer sentir seguro. O tal vez me puedo sentir en paz o en tranquilidad. Ese es verdaderamente el deseo. Pero si te das cuenta, creemos que lo material de lo que queremos nos va a dar para alcanzar a encontrar lo que deseamos. O sea, ponemos el deseo posterior a lo que se quiere. Pero la magia dicta, pone en primer lugar tu deseo. ¿Qué deseo? Paz y tranquilidad. Porque eso va a traer lo que yo quiero. Entonces, no es que yo necesite un auto para sentirme seguro. Es que mi seguridad va a ser que traer el auto. Entonces, el pensamiento en la magia empieza a cambiar el orden de la estructura del lenguaje. Porque dicen, necesito ejercicios para mejorar mi atención. No, la atención es el ejercicio constante. Cualquier cosa que tú veas hoy en día, cualquier cosa que tú digas ahorita, si lo dices al revés, porque vamos hacia el origen de donde venimos, de lo que nos constituye, o sea, tendría otro sentido. Tú di algo que quieras hacer el día de hoy y piénsalo. Al revés. Al revés. Vámonos con el principio número dos. El segundo principio es contener y concientizar la estructura del lenguaje referente a lo que queremos crear. O sea, la palabra como segundo principio nos comparte la enseñanza de la estructura del lenguaje. Hay diferentes modelos del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, los lenguajes del amor. Si yo estoy queriendo materializar o crear, no es como que quiero manifestar al amor de mi vida, pero sí quiero construir una relación sana. Entonces, ¿desde dónde yo estoy concientizando cuál es mi lenguaje desde ahí? ¿Cuál es el lenguaje que me constituye en el amor? ¿Cuál es el lenguaje que me constituye en lo profesional? ¿Cuál es el lenguaje que me constituye en lo cotidiano? Muy bien. Entonces, vamos con el principio número tres. Ok. Tercer principio es la parte de la emoción. Decidir cómo queremos sentirnos. O sea, ya el yo decir cómo me quiero sentir respecto a lo que he vivido anteriormente es no sé qué sea lo que quieres crear. Aquí pasamos entonces al cuarto principio. Los oráculos. ¿Has escuchado hablar de los oráculos? Sí, claro. Claro que es un tema súper profundo. Yo creo que aquí vas a tener que venir a hablar de cada uno de los principios en un programa completo. Hoy los vamos a mencionar, pero les prometemos que vamos a ir profundizándolos uno por uno. Pero bien, el cuarto principio oracular nos enseña que todo lo con lo que nos vamos a ver afuera, con lo que nos vayamos a enfrentar, no tiene una estructura de cómo se va a enfrentar. O sea, son miedos, temores o inseguridades que no sabemos de qué manera se van a presentar. Pero la única manera de poder deconstruirlos o de poder visualizarlos es entendiendo que también vienen de adentro. Pero voy a poner dos palabras aquí. Interpretación, representación. Algo que a mí se me presenta afuera, yo creo, por ejemplo, que hay un conflicto ahorita. En realidad el conflicto no es contigo. Es con, imagínate que es la tasa. Entonces yo me estoy peleando en la vida real con la tasa, pero no contigo. Y tú con mi tasa, pero no conmigo. Entonces nos estamos peleando con la idea que nos hacemos de la otredad, de lo externo. Entonces yo creo que no puedo alcanzar ciertas cosas, ¿no? Porque yo ya tengo todo perfectamente armónico y no se me están dando las oportunidades. Entonces siempre viene algo o alguien o una situación que parece que me pone una barrera, un freno o un algo que me detiene. Y no es eso lo que me está deteniendo. Soy yo el que se está deteniendo ante eso que se está presentando. Entonces, ¿por qué está haciendo, vuelvo a lo mismo, terapia? ¿Por qué está haciendo que eso me esté frenando? ¿Por qué está haciendo que eso me esté deteniendo? ¿Y de dónde viene esa creencia de que eso pudiera ser algo malo, o algo incorrecto? No, simplemente es como es un oráculo, no sabemos de qué manera, ni cómo, ni por dónde. Pero la única manera de poderlo tener claro es saber que hay algo de eso externo que se me presenta que al momento de yo interpretarlo, por eso es inter, porque es interno, cuando yo lo interpreto de otra manera, entonces puedo volver a representarlo, lo vuelvo a presentar de una manera diferente. Por eso es importante resignificar las creencias. Y eso nos invita al quinto principio. Con ese entramos. ¿Cuál es? El quinto principio nos invita a una autoevaluación constante, autoevaluarnos. Y esta autoevaluación implica saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, desde dónde lo estamos pensando, de todas las creencias que nos constituyen que son posibles, de lo que metemos en nuestra mente de que creemos que es imposible, de lo que nos estamos preocupando por el hecho de si va a pasar o no va a pasar. O sea, en lo que termina siendo contingente. Hay muchos personajes que juegan, pero se utiliza mucho la lógica pristiana. La lógica pristiana habla de este mapa, de este cuadrante desde donde nos vamos a poder mover para tomar decisiones. Se pueden entender desde otros diferentes aspectos. Me gustan estos, porque es como, claro, o sea, yo veo y tomo decisiones desde lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente. Y sin volverlo tan complejo, porque a veces cuando se enseña el cuadrante pirciano, se nos enseña tan complejo que para verlo de una manera simple, sin que esto implique que no sea profunda, es entender que hay una variante como algo que es una puerta y yo que tengo una llave. O sea, si yo tengo una llave, puedo salir de eso. Si yo no tengo la llave, me quedo encerrado en ese cuarto o en esa cárcel. Entonces yo lo comparto simplemente como, ¿cuál es tu llave? ¿Cuál es tu cárcel? ¿Tienes la llave? ¿Cuál es la cárcel? Entonces es más fácil profundizar en vez de ir bajando y decir como, ¿qué es todo eso? ¿De dónde viene? Tengo una llave y tengo una cárcel. Cuando identifico, reconozco en dónde está. Y una vez que reconozco en dónde está, puedo salir de ella. Yo te voy a hacer una propuesta. ¿No sería justo que dijéramos los seis principios con una explicación como la has dado tan clara y tan profunda y dejar los otros seis a la carrera? Entonces, terminemos con el sexto principio y le dedicamos otro programa a los otros seis principios para que a la gente le quede súper clara cómo está quedando hasta ahora. ¿Te parece? Vale. Quinto principio, evaluación constante. O sea, porque no nos hemos cuestionado lo suficiente y no hemos profundizado lo bastante para poder avanzar en el camino. Es constantemente evaluarnos. Sexto principio, la energía. Saber desde dónde estamos moviendo nuestra energía. Porque conocemos la energía como un concepto a priori. Todo es energía. Y ese concepto a priori y primario es la energía. Y todo es energía. Entonces, todo parte de la energía. Sí, pero ¿desde dónde se indige esa energía? Esa sería la pregunta y eso es lo que profundiza el sexto principio. Conocer el desde dónde se mueve cierta energía que yo necesito. ¿Y cómo la podríamos poner en práctica? ¿Cómo podríamos conocer más ese concepto de la energía en nuestra propia vida o según el deseo o el sueño que tenemos? Digo, ¿nos llevaremos más tiempo? Sería más complejo porque hay una parte en donde se enseña, ¿no? Como un algo que está afuera es porque está intrínsecamente conectado de algo de adentro. Pero esa energía interna no la podemos sentir, no la podemos interpretar, no la podemos palpar. Es más, ni siquiera podríamos profundizar en ella porque es invisible, es impalpable, es inmaterial. Pero la única manera que tenemos de relacionar eso externo con la energía interna es conocer el desde dónde viene. ¿Y ese desde dónde? Pueden ser creencias, pueden ser procesos psíquicos, pueden ser estructuras psicológicas, pueden ser cartografías, pueden ser síntomas, fantasmas, experiencias del pasado, un montón de cosas. Porque desde ahí es que se está dirigiendo esa energía. Y ahí lo primero que hay que hacer es ver qué estoy viendo afuera, qué estoy interpretando, mi energía interna, de qué manera está, en un grado sutil o denso, y eso está partiendo de un desde dónde previo. Entonces, ¿cómo llevarías este principio a la práctica con el ejemplo tan material y tan light del coche que pusimos hace un momento? ¿Cómo podrías aquí jugar con este principio para entenderlo de una mejor manera? Es que no, a ver, no se va a entender de manera práctica. Lo único que hay que entender es con lo que te estás enfrentando afuera. O sea, esa energía interna se está encargando de encontrar lo compatible en tu realidad externa. O sea, si mi energía está caótica internamente, es porque hay un desde dónde previo que está en mi mente. O sea, mi mente es la que está dirigiendo esa energía, pero yo creo que mi energía es la que mueve todo. Entonces, como no ponemos a la energía como una etapa secundaria, entonces le damos un concepto a priori de la energía es primero, antes que todo. Todo lo mueve la energía y todo es energía. Y sí, pero en relación a nosotros, es hay algo que está dirigiendo esa energía, ¿sí? Y ese es parte de los pensamientos que me habitan. Si mi pensamiento está en caos, por ejemplo, ahorita estamos platicando, y mi mente está en otra cosa, ¿no? Y yo digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Hay un caos. Voy a poner un ejemplo claro. Si tú estás en una reunión familiar y llegas y todo el mundo está peleando y todo el mundo está discutiendo porque no saben qué hacer en ese momento, hay un caos completo. Y tú dices, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque si yo vengo muy bien, yo me siento a todo dar, ¿no? Vengo a toda madre, yo estoy feliz. Y llego y hay un caos completo. Mi energía interna se encargó de encontrar eso compatible. Quiere decir que la realidad externa como espejo me está mostrando que hay un caos interno. Ok, entonces mi energía interna está en caos. Pero, ¿de dónde viene? Claro, porque en mi pensamiento hay caos. ¿Cuál es ese caos? Entonces, ¿qué hago? Para. Para, analiza, revisa y acciona. Ese sí es un método. P-A-R-A. O sea, que nada de lo que hay afuera es gratuito. Si lo ves, si lo oyes y si lo sientes, es porque el caos está en ti y se ve reflejado afuera. Claro, porque es un reflejo lo externo de lo interno. No es que todo sea como vive adentro, pero nos hace ver de dónde viene. O sea, no porque haya un conflicto afuera quiere decir que yo tengo un conflicto con todo mundo. No, pero sí me está diciendo que hay un conflicto adentro. Entonces, si yo estoy en la reunión familiar, voy a la parte interna y en esa parte interna descubro que hay algo de caos en mí, en mi energía interna, que no puedo interpretar, me voy a mi caos mental. ¿Dónde está ese caos mental? No mandé ciertas cotizaciones, no le respondí el correo, tengo tres mensajes por responder y no me acuerdo si cerré la puerta de mi casa. Ahí lo tienes. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Regreso, me salgo de esa reunión familiar y entonces voy, mando lo que tengo que mandar, hago lo que tengo que hacer, reviso las cosas que tengo pendientes, pongo en orden, regreso y yo sé que a todos nos ha pasado. Regreso al lugar y digo, a ver, ¿y ahora qué pasó? No, ya se solucionó. Sí, oye, qué interesante esto. Y entonces la persona que estaba en conflicto se fue porque mi energía ya no está compatible con eso. Entonces, yo regreso al lugar donde está la familia y todo que estaba en caos, dice, no, ya, fulanito va a hacer esto acá y tal. Ok, ¿en qué ayudo? Listo, vente, nada más ayúdame aquí a picar la cebolla. Ley de la vibración. De acuerdo a cómo vibras, con eso te encuentras todo el tiempo. Pero esta es una manera hermosa de hacernos entender que lo que hay afuera es una energía que simplemente estoy exteriorizando, de alguna manera. Que estoy, es como un imán, o sea, estoy imantando con eso. Entonces, el que nos quejemos constantemente de un gobierno, de la política, de la economía, de tantas cosas, es porque hay un caos grandísimo adentro de nuestro interior. Miren, cada principio de estos, él se demora semanas hablándolo con sus alumnos y estudiantes. Aquí los estamos hablando muy someramente para traerles a ustedes como una información muy condensada de lo que se trata. Prometemos, estos son los seis primeros principios que tendremos un programa con los otros seis y vamos a ir profundizando en cada tema. De verdad que hay mucho que hablar, Eder. Me encanta que estés aquí. Bienvenido siempre a Colombia y a este diario que es tu casa. Tu super casa porque vamos a tener que hacer una jornada de grabación solo contigo. Yo encantado y feliz de hacerlo, con muchísimo gusto, claro que sí. Gracias y nos despedimos diciéndole a la gente que la magia existe para todos. Hay que despertar el mago, tal como lo dijiste hace un momento. Y que ser feliz es una decisión de cada uno de los seres humanos. Beso para ti, beso para todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ti, muchas gracias por estar. Recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos.